Con mi sombra he aprendido a andar A dar pasos y a tambalear Hoy tenemos que celebrar Eres mi universo, amiga y felicidad Más que nada has sabido dar Amaneces mi despertar Mis secretos los guardas también Mi aire, mi respiro Eres todo a la vez Vida, te traigo un bolero Porque me has querido y te quiero Vida, eres mía y de nadie Vida y tiempo y espacio Queda tanto por vivir Sé que a veces cuesta entender Que no siempre va todo bien Tocas fondo y vuelves a empezar Hay que acomodarse A tu sabio va y ven Vida, te traigo un bolero Porque me has querido y te quiero Vida, eres mía y de nadie Vida y tiempo y espacio Queda tanto por vivir Vida, te traigo un bolero 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 ¡Gracias! ¡Gracias!